Con 12 minutos, 22 grados Celsius, mire el rector de la máxima casa de estudio, Salvador Hernández Vélez, habló acerca de lo ficticio que resulta la educación gratuita a nivel universitario, y es que con los recortes presupuestales todo esto queda en papel. La gratuidad de la educación solo existe en el papel, aseguró Salvador Hernández Vélez, pues para que los alumnos dejen de pagar cuotas e inscripciones, se necesitarían 200 millones de pesos más al presupuesto anual. El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila afirmó que cuando la Cámara de Diputados a nivel federal aprobó la Ley General de Educación Superior, donde se establece que debe ser gratuita, agregaron un artículo transitorio en donde indican que la gratuidad será impulsada solo cuando el gobierno federal tenga los recursos, lo cual no ha sucedido. En el papel la educación superior es gratuita, como la educación primaria es gratuita, pero se requiere que nosotros, por ejemplo, requerimos estas en el presupuesto, más o menos unos 200 millones de pesos que se requerirían para hacerla 100% gratuita. Luego de asegurar que cada alumno le cuesta a la universidad alrededor de 90 mil pesos al año, el rector dijo que el pago de inscripciones, que son alrededor de 5 mil pesos por semestre por alumno, sigue siendo necesario para operar. Falta que la gratuidad sea el 100%, o sea que nos den lo que cobramos de cuotas de inscripción para que ya no tengan que pagar ni un chico de los alumnos. Hernández Vélez ha manifestado en reiteradas ocasiones que el gobierno federal eliminó el presupuesto a las universidades públicas y que ha sido el gobierno estatal el que ha salido al quite para completar el pago de aguinaldos y de infraestructura. Con imágenes de Luis L. Durón para Telezócalo, Maru Valencia.